¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después Diamond hizo otro directo. Puse hola y me saludo. Todo bien. Luego Diamond se iba ya que se aburría porque no le hacían retos. Y yo. No, 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 no te vayas. Luego dijo algo que nadie alcanzó a escuchar. Dijo algo. Sobre. Chico C, algo pasa en el directo porque los directos C Y corto el directo Unos días después de Amon, hizo otro directo Pero fui a verlo y decía que el video ha sido borrado Y luego decía privado y borrado, privado y borrado, privado y borrado Y luego al fin pude verlo Pero las vistas no era nadie, solamente lo estaba viendo yo En el directo todo estaba en silencio De Amon le hablaba ni movía la cámara y nada más que mostraba la habitación Luego se puso todo en negro Pasó cinco minutos Y luego se mostró la habitación llena de sangre Y después se puso en negro y un minuto después se mostraba a De Amon muerta Y me apegó un salto porque se apareció en una imagen de su pony de perfil de Youtube pero con ojos negros sangrando Y que decía te estoy viendo Yo ahí me asusté salida al directo y como era de noche aún me da más miedo Y luego mi celular se puso en negro diciéndome otra vez te estoy viendo Luego pasó una hora y me estaban golpeando la puerta Yo me estaba asustando porque en la casa no había nadie Y si, era un extraño que me estaba diciendo Soy yo Y lo decía Unas Diez veces Soy yo 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 Y le dije quién eres y también le dije que se callara Y eso no le tuve que decir ya que le faltaba el respeto Pero no pasó nada Luego abrió la puerta y dijo soy yo Y la cara no se imaginan como era era terrorífica Y era de Amon blue La cara era como quemada sangrada Y la cara partida se le veía una parte de la mitad la cara del esqueleto Y bueno de eso me desmayé y luego desperté y aparecí en el hospital Y con mis dos hermanos y les dije que ha pasado ellos me dijeron Apareció una niña terrorífica nos quería asesinar Con eso se escapo ya que escucho un ruido fuerte Y me dijeron que me vieron desmayada con la boca llena de espuma Y con el teléfono en la mano Bueno niños Ahora saben que ya no pueden ver Piden los malditos Le da Amon blue Eh primo que haces aquí Pues hablando Pues no ves Ah bueno chicos quiero decir ahora que Suscribete a este canal Activa la campanita de notificaciones Y como no dale like a este video si te gusto Si no te gusto pues dale igual Ah primo si es este mi video no tuyo Ah pues ok Pues me voy a decir Bueno chicos y chicas espero que les guste el video si te gusto dale like Bueno chicos besitos a todos y les dejo un rato con esta canción Hey girl Open the walls Play with your dolls We'll be your perfect family When you walk away Is when we really play You don't hear me when I say Me and mom Please wake up Dad's with a slut Bye You don't hear me when I say